Si ya eres oyente de Telemedellín Radio, no te pierdas Aquí Te Escuchas, un contenido para conocer más sobre nuestra emisora digital. Y lo que tenemos que hacer en nuestra vida siempre es ser conscientes. Toda la programación, avances y sus protagonistas, sábados 5 y 30 de la tarde, por Telemedellín, Aquí Te Ves.